5 es lo ideal para todos los tipos de cabello y cada persona es diferente todos vivimos en lugares distintos tenemos cuero cabelludo, texturas, necesidades diferentes y si tú te lavas el cabello diario y te funciona excelente hermana, felicidades a ti más poder a ti tienes un cuero cabelludo súper resistente pero luego existimos los simples mortales como su servidora que si nos lavamos el cabello diario se nos empieza a caer muchísimo se nos reseca de más a veces crea cebito de más por tanta estimulación de la lavada tus tintes, tus tratamientos de queratina todo eso se cae más rápido cuando en realidad no es realmente necesario en el sentido estricto de la limpieza del cabello lavarte el cabello con agua y jabón todos los días así que si quieren saber cuál es mi rutina de cabello sucio cómo hago para mantenerlo entre lavadas algunos beneficios y algunos tips y trucos mi nombre es Laura Cortés y les invito a que se queden viendo si eres nueva o nuevo o nueve en el canal te invito a que te suscribas y le des click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando se le antoja la verdad es que YouTube te avisa cuando se le antoja pero hay más probabilidades de que te avise que subí un video si le picas a la campanita además no olviden seguirme en todas mis redes sociales arroba Laura Cortés y de Ate por allá me pueden ver a diario y les voy compartiendo de estos tips más seguidito acá en YouTube subimos video miércoles, viernes y domingos de pronto en otros días de la semana por ahí se cuela un video nuevo pero tenemos contenido nuevo cada semana para que se suscriban es completamente gratis y bueno si están regresando al canal y ya me siguen desde hace unos años muchas gracias por estar acá de nuevo de verdad significa mucho para mí no olviden antes de que termine el video interactuar muchísimo con el contenido darle like, dejarme comentarios en que ustedes interactúen con el contenido le permite a YouTube saber que les gusta lo que hago y eso promueve mi trabajo y me ayuda a llegar a más personas y me permite que siga siendo creadora de contenido empezando entonces hoy no sé qué día ustedes lo están viendo esto pero para mí grabando es miércoles es miércoles y no me lavo el cabello desde el fin de semana desde el sábado y mi cabello se ve más o menos así o sea ahorita lo traigo como recogidito mi cabello por naturaleza es bastante seco tengo bastante pero es muy delgado entonces es muy enredadizo o sea de verdad se enreda y no hay un mañana ahorita lo traigo más largo de lo que quisiera pero es como cumplirle un poco el capricho a ustedes a mi abuela y a mis amigas que les encanta verme la gareña larga en un par de meses esto se va a ir a volar así pero ahorita los vamos a tener contentes entonces hoy es miércoles no me lavo el cabello desde el sábado cosas a considerar si tu cuero cabelludo es seco y tu cabello es seco lo más probable es que si te estás lavando el cabello a diario cosa que me llegó a pasar a mí te estás creando exceso de resequedad y más si eres una chillona como yo y te lavas el cabello con agua tibia o agua caliente se reseca todavía más pero no me importa soy chillona soy frulenta y me voy a seguir lavando el cabello y todo el cuerpo con agua hirviendo como para ya saben como para pelar pollos es una expresión no se la tomen literal por favor aquí no estamos a poco con la crueldad animal pero si tu cabello es lo contrario al mío y tu cabello es bastante graso a lo mejor te vas a decir Laura no manches es que si yo no me lavo el cabello un día soy una bola de sebo ok entonces lo que puedes intentar hacer lo que puedes como comenzar practicando es no dejar de lavártelo por completo pero si a lo mejor bajarle si normalmente te lo lavas a diario comienza a probar un día sí y un día no un par de días a lo mejor lunes, martes, miércoles te lo lavas seguidito y ya lo dejas descansar el jueves viernes te lo vuelves a lavar lo descansas el fin de semana y así te la llevas así empecé yo a hacerlo hace unos 5 o 6 años yo les juro sobre mi corazón que mi cabello número uno dejó de caerse tanto porque se me caía bastante mejoró su textura sí sigue siendo seco es seco por naturaleza pero nada que ver con el seco de estropajo que tenía hace unos años y pueden meterse a mis videos a verlos tengo una década en YouTube ustedes pueden verificar todo lo que yo les estoy diciendo y usaba muchísimos productos y muchísimas silicas y muchísimas mascarillas y todo mi dinero se iba en mil productos y ahorita hoy por hoy les puedo decir que uso shampoo acondicionador una mascarilla de ahí de vez en cuando algún protector de calor que ya sea como en textura de aceite y ya cosas para styling ¿no? este que si spray que si shampoo en seco que si gel para cabello pero para lavarme el cabello para mantenerme el cabello como más humectado ya no uso tanta tanta cosa pues todo gracias a que ya no me lo lavo diario entonces ¿qué pasa después? ok Laura te voy a hacer caso estás loca pero te voy a hacer caso y no me lo voy a lavar diario ¿y qué voy a hacer en medio? porque la cabeza me suda porque hay humedad porque hay sol porque hay vida porque hago ejercicio es una de las cosas que más me preguntan y su chica hace ejercicio de lunes a domingo incluso el día que no entreno me salgo a patinar me salgo a hacer cosas y pues la cabeza te suda bienvenido sea redoble shampoo en seco ahorita tengo este de GSQ by Glamour Squad la verdad es que ni sé de dónde salió se lo robé a mi hermana este pero me gusta voy a ver dónde lo compro pero bueno hay una como serie de recomendaciones en muchos de mis videos y les voy a dejar en listado mis shampoo en seco favoritos sobre todo favoritos para cuero cabelludo segundo tipo de cuero cabelludo los voy a poner para cuero cabelludo seco y para cuero cabelludo más normal a graso y ahí ustedes tomen su decisión busquen otras reseñas o si quieren les hago yo alguna reseña más a fondo si hay alguno en especial que les interese pero bueno aquí entra el buen shampoo en seco ¿qué pasa con el shampoo en seco? el shampoo en seco básicamente es como una especie de polvo en forma de spray es como un talquito en forma de spray y como cualquier talquito imagínense como un talco que te pones en el cuerpo o en los pies lo que hace es que absorbe grasita y absorbe olores o sea tal cual tal cual no es que te estás limpiando la cabeza con el shampoo en seco pero tu cabeza no necesita ser lavada todos los días no puedo dejar de como hacer énfasis en eso ahora si tienes alopecia dermatitis cualquier otra condición dermatológica en tu cuerpo que me ayudó ignora mi video completamente y ve con tu derma eso es una cuestión muy importante si o sea yo aquí vengo con ustedes como una creadora de contenido como beauty blower como influencer como me quieran llamar yo soy Laura una ciudadana normal que les está compartiendo algunos tips de nivel belleza o sea no es un grado clínico lo que yo les estoy recomendando porque obviamente yo no tengo nada que ver con el campo médico así que vayan con su derma y si estás experimentando de pronto caída de cabello excesiva de la noche a la mañana cambios de pH también tienes que ir al doctor tienes que ir al derma hay mil cosas que van según el cabello según uñas y cabello puede ser que estás teniendo un desbalance hormonal puede ser mil cosas entonces vayan al doctor pero si de nuevo eres una persona regular como yo esto te va a ayudar muchísimo yo sé que ya quieren que empiece el tutorial por eso siempre necesito hacer estas aclaraciones porque he hecho videos al respecto a lo largo de los años pero mucha gente no ve mis videos viejos entonces es como una actualización entonces ¿qué vamos a hacer? buscar número uno un shampoo en seco para su textura o su cuero cabelludo ya les dije mil veces que soy más seca que mi alma entonces yo por eso estoy usando este lo primero que van a necesitar hacer es darse una buena desenredada mientras me desenredo les voy a ir platicando algunas de las preguntas frecuentes que me hacen acerca de la onda de usar shampoo en seco no lavarse el cabello diario etcétera les recomiendo que se consigan un cepillito que no les tumbe y les jale el cabello el wet brush a mí me encanta se puede hacer muy bien seco mojado no sé dónde está mi wet brush de tamaño normal este es de la versión de ponies unicornios mini tamaño de viaje entonces nos vamos a tardar un segundito pero bueno dividan su cabello en secciones y comiencen a cepillar de abajo para arriba entonces bueno preguntas frecuentes número uno pues ya les aclaré mi textura de cabello es seca ya lo vieron ya lo hablamos además es lacio tengo cabello lacio lacio no es el lacio más lacio del mundo de hecho alguna vez mi cabello era ondulado pero bueno cambió pero bueno pues tengo como lacio esponjado o algo así le podemos llamar obviamente esto va a cambiar según su textura de cabello ahora mi hermana la más chica tiene el cabello chino afro o sea realmente es afro y ella también usa shampoo en seco y ella realmente si se lava el cabello tal vez una vez a la semana dos cuando mucho entonces depende mucho de su textura si es lacio si es chino que tanta humedad retiene su cabello en el caso de mi hermana sé que su cabello no retiene mucha humedad se seca muy rápido entonces por eso trata de no lavarlo tan seguido al lavarlo con agua y jabón o shampoo y agua lo que hace es arrancarle al cabello todo eso que necesita el cebito de tu cabello de hecho es bastante es bastante necesario para que tu cabello siga creciendo sano yo les puedo decir que mi cabello siempre ha crecido bastante rápido pero desde que uso esto del shampoo en seco crece más fuerte no se me cae tanto cabello no está tan reseco y si me crece un poquito más rápido dicho eso muy importante lo voy a repetir hay que buscar un shampoo en seco para su textura de cabello si yo uso un shampoo en seco para un cuero cabelludo graso hagan de cuenta que o sea la sequía total y absoluta en el cuero cabelludo además de que me irrita y me da comezón de tanto que reseca o sea el tipo de shampoo en seco es importante porque si tu tienes cabello graso cuero cabelludo graso pues va a tener un poquito más de elementos que sean absorbentes para esa grasita que ya estaba en el cabello y la grasita que vas a generar porque te vas a dejar el cabello mínimo un día más sin lavar ese es todo el punto del shampoo en seco puedes lavártelo un lunes shampoo en seco el martes y volverlo a lavar el miércoles y no hay ningún problema yo en mi caso muy particular bueno este fin de semana fue extraordinario porque me enfermé entonces el domingo no me lavé el cabello lunes no me lavé el cabello fui a entrenar ayer y hoy es miércoles y hoy planeo lavarme el cabello en la noche pero pues para andar en el día y sentirme más cómoda y sentir que mi cabello no se ve sucio ni se siente sucio ni huele sucio para eso estoy haciendo esto y pues para hacerles el video también ¿verdad? ok ya bien desenredada la greña vamos a seguir con la aplicación a mi me gusta hacer lo siguiente y aquí es donde la segunda cámara viene siendo súper útil porque quiero creer que van a poder ver un poquito mejor yo me voy dividiendo el cabello en secciones así me gusta porque creo que así llego a más partes la primera sección que divido es como entre mi oreja y mi cien aquí sirven mucho estos pinzitos y lo que vas a hacer esto es muy importante vas a agitar muy muy bien tu shampoo en seco y lo vas a aplicar no demasiado cerca porque te puedes causar una irritación este pero que unos 15 centímetros de distancia no sé soy mala con las distancias pero puedes checar las instrucciones seguir las instrucciones así es como yo lo hago y te vas a ir como por la línea que estás demarcando con tu corte entonces comienzo acá muchas veces cometemos el error de ponernos demasiado shampoo en seco no necesitas mucho una pasadita y ya ahora estando aquí y acá voy a tratar de irme como la cámara de acá hago como unas divisiones si hago como unas partiduras especialmente porque ya tengo tantos días sin abármelo y nada más voy aplicándolas ahí no lo tienes que hacer tan ordenado o sea yo porque estoy haciendo un video estoy haciéndolo como súper seccionado pero si es un día normal no llevo tantos días con cabello sucio lo voy haciendo como de forma más casual si hago otra partidura como a la mitad de eso no sé si lo estoy atinando siento que sí espero que sí y así me voy yendo como de de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba si acá voy a hacer por ejemplo una división así me voy a poner un poquito aquí atrás porque creo que aquí atrás me llevé en este espacio de acá y ya de aquí me voy como de atrás hacia adelante porque la parte donde yo más necesito ayuda es como en la corona de la cabeza tú vas a darte cuenta con el tiempo qué parte de tu cabello necesita más ayuda o dónde se genera más evito a veces es aquí a veces aquí enfrente aquí atrás a mí es como aquí en la corona y creo que eso tiene que ver con estilos de peinado estilo de vida cómo duermes me voy como en esta parte y se fijan solo lo estoy aplicando a la raíz ahorita me van a preguntar Laura pero pues todo el cabello se ensucia o sea qué onda sí este sí pero la raíz es donde sale todo el cebito y la raíz es donde se guarda toda la mugrita del sudor y se absorbe todo todo eso porque es tal cual la parte que está en contacto con la piel y la piel es la que suda acá me hago como dos partidos ya enfrente tal vez me aplico un poquito más en las sienes y me queda esta masacota de cabello aquí viene la parte más importante y donde todo el mundo mete la pata con el shampoo en seco y de verdad háganme caso esto va a ser la diferencia no se lo toquen ni se lo cepillan luego luego necesitan dejar que el shampoo en seco haga lo suyo y absorba toda la grasita del cabello toda la todo lo que tengan ahí o sea les va a absorber hasta los malos pensamientos y los pecados hermanas así que déjenselo ahí cinco minutitos el día que vayan a hacer esto lo pueden hacer mientras se lavan los dientes mientras se van vistiendo lo van dejando yo me voy a esperar aquí vamos a ver qué chismes hay en Instagram ok pasado ese ratito súper importante este paso vas a masajear tu cuero cabelludo con tus deditos vas a agarrar y le vas a dar una buena masajada así como si te estuvieras lavando el cabello este nos va a ayudar a que ok aquí ya el shampoo en seco hizo su chamba y se pegó a la grasita de la mugrita y a tus malos pensamientos que tenías justo donde lo aplicaste pero aquí lo que le vas a ayudar es a expandirse un poquito a los laditos a las partes donde no lo aplicaste directo para que todo todo tu cuero cabelludo entre en contacto con esto y hay como una parte que se queda si hay un residuo que se va a quedar en tu cabello pero hay una parte que se va a volatilizar en cuanto te lo cepilles en cuanto salgas te muevas o sea como todo como cualquier producto tu cabello se va cayendo lo que queremos lograr aquí es que esa parte que es la que absorbe grasita pecados y demás realmente entre en contacto con todo lo que tiene que limpiar para después poderlo cepillar y sacar la mugrita ya que te hice una buena masajeada insisto como si te estuvieras lavando el cabello no se nos olvide la parte de acá abajo muy importante vas a cambiar de cepillo con que sea un cepillo de cerdas más naturalitas puede ser como este puede ser como este como tú quieras a mí me gusta mucho este porque de nuevo con mi cuello se enreda tanto aunque ustedes no lo crean a pesar de que lo desenredamos muy bien en este punto seguro ya se volvió a enredar un poco entonces aquí lo que vamos a hacer es ya después de que pasaron los cinco minutos ya después de que masajeamos como un buen minuto vamos a empezar a nuevamente cepillar la greña yo siempre empiezo de abajo hacia arriba la verdad por mero hábito pero lo que queremos hacer aquí es tomar de la raíz o sea eventualmente tienes que llegar a la parte de arriba y tomar de la parte de arriba todo ese shampoo en seco que está en el coco y bajarlo al resto del cabello entonces lo vas a ir haciendo poco a poco entonces empiezo yo siempre como en la parte de enfrente arriba va bajando va bajando va bajando y ya cuando va como a la mitad que se siente o sea que literalmente se siente como el talquito que va bajando sigues bajando y sigues bajando puse bastante shampoo en seco porque mi cabello es bastante largo entonces ahí ustedes tienen que dosificar según el largo de su cabello aquí ya se siente como apelmazadito por el talquito entonces lo sigo bajando lo sigo bajando lo sigo bajando me gusta mucho hacer esto como de la parte de la nuca le voy ya de lado y así se la llevan hasta que lleguen hasta la punta les va a llegar la misma intensidad del producto en la raíz que en la punta no pero tampoco lo necesitan porque el resto de su cabello no está guardando grasita ni cebito ni pecado ni nada de esas cosas como pueden darse cuenta mi cabello se ve con bastante volumen acá abajo pero acá arriba está como muy apelmazado ese es uno de los efectos del shampoo en seco qué puedes hacer ahora cuáles son tus opciones te lo puedes recoger me encanta a mí un segundo tercer día de cabello sucio hacerme una colita de cabello bien relamida se me hace que sea súper bonita o hacerme un partido medio recogido te lo puedes volver a peinar o sea si ya te hiciste como styling si te lo sacaste con la secadora si te lo moldeaste te lo planchaste te lo enchinaste lo puedes volver a hacer perfectamente como les decía te puedes volver a hacer styling te lo puedes recoger como tú quieras para mí de manera personal uno de los puntos de no lavármelo diario para preservar mejor mi cabello y que esté más sano incluye también el no estarle haciendo styling con calor a diario entonces digamos que el día que me lo lavo me lo moldeo me lo peino y así se queda un día y así se queda el segundo día y al tercer día a lo mejor hago esto y ya me lo recojo ¿no? entonces esa es mi decisión personal ustedes pueden hacerse algún estilo de cabello con calor y no hay ningún problema pero pues yo sí digo bueno ya una vez ya que estamos en esto vamos a aprovechar y vamos a recogernos el cabello me voy a hacer trenzas casi siempre hago lo más sencillo que es una colita relambida que de nuevo como ya traes el shampoo en seco y todo queda como muy lindecito se ve muy lindo y de hecho creo que se vería muy bonito con el look de hoy este un chonguito lo que tú quieras pero bueno yo me voy a hacer unas trenzas porque me gusta y al rato voy a entrenar y es más cómodo voy a tomar un poco de Smooth Criminal Blood Balm para mis medios a puntas además de que este es un aceitito como cero pesado ayuda mucho con la parte de la resequedad porque pues está bastante reseco y como le pusimos el shampoo en seco se puede se puede sentir como un poco más seco de lo normal tengo liguitas de silicón tengo spray tengo un poco de gel tengo varias cosas voy a mojar un poquito tengo un poco de agua en este en este atomizador voy a mojar un poquito la raíz o sea nada más que se sienta como humedecido no que se moje para que sea como más manejable y voy a tomar un poco de este gel de Ion que me gusta mucho es el Ultimate Hold Gel este me gusta porque agarra muy bien el cabello y yo tengo como mucho baby hair entonces me lo deja como muy bien alisado pero no se hace como saben esa peliculita como blanca que cuando se seca se hace como caspita y tampoco se hace tieso entonces me gusta como ponérmelo en la parte de enfrente me lo peino hacia atrás con un cepillo plano nada más como para saben como tener una base y por vida mía tengo años sin comprar un peine pero como tengo chorrocientas brochas me voy a hacer un medio partido me voy a hacer el medio partido ahí del lado utilizando este mi bro ¿no? entonces nada más para que se vea un poquito diferente a como comenzamos el video y me voy a empezar a hacer una trenza no sé cómo se llaman o sea una trenza de esas que van pegadas es que sé que una es trenza francesa pero esa va tejida como hacia adentro estoy agregando más agua como para podérmelo trenzar porque ya saben que para poder agarrar como las fibritas del cabello este eso ayuda entonces no es trenza francesa porque va trenzada como por arriba pero va pegada al coco no sé cómo se llame pero bueno yo soy muy mala muy mala para explicar cómo trenzar cabello no sé peinar otra gente me sé peinar yo desde muy chiquita este entonces les voy a tratar de explicar de la mejor manera pero probablemente va a ser una manera muy mala entonces tomo como una parte de la corona del cabello como arribita y les digo no sé cómo se llama esta trenza pero va trenzada como la vas tejiendo por debajo para que quede la textura por arriba entonces tomo un mechón lo divido en tres partes que más o menos calculo que están del mismo grosor y lo voy trenzando tomo el extremo de afuera y lo paso por abajo que quede en medio siguiente mechón de afuera igual por abajo en medio y al tercer mechón voy a agarrar ya un pedacito de cabello extra entonces esto es lo que vas a ir haciendo cada vez que pases como que ya le diste una una capa a cada una la trenzaste vas a tomar un poquito de cabello extra en el mechón de afuera y lo vuelves a tejer por abajo yo de verdad quisiera explicarles de una mejor manera mostrarles un mejor video ni siquiera sé si están pudiendo ver esto me voy a poner como del lado a ver si ahí pueden ver un poco mejor en la cámara del lado pero pues sí les digo yo sé peinarme yo aprendí a peinarme yo no sé peinar a otra gente por vida mía entonces pues aquí estoy echándole ganitas y nada más vas haciendo eso vas repitiendo el proceso mechón de afuera agarras un mechón extra lo pasas por abajo en medio y así vas uno por uno la verdad yo no sé qué es lo que hacen mis dedos yo ya lo hago como de manera instintiva pero voy como recogiendo mechoncitos 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 poco a poco por cierto por ahí van a ver mis milion canas tengo muchísimas canas me voy a dar la vuelta para que lo puedan ver en la cámara frontal entonces ahí lo tengo agarrado voy con este mechón ya yo creo que ya puedo agarrar de estos mechones como más acá y nada más me hice el partido como para que yo supiera una guía de como dónde quiero ir agarrando cabello pero ahorita vamos a como remarcar el partido no sé si la trenza va bien va chueca va bonita va fea no sabemos no tengo idea estamos perdidas creo que agarré más cabello de un lado que del otro entonces ahorita vamos a ir compensando con estos mechones de acá ahí va ahí va la cosa ahora aquí es donde se pone difícil aquí necesito que usen su fuercita de sus brazos y de sus manos que no aflojen la trenza porque ahí es donde luego las trenzas se ven súper aguadas lo que tienen que hacer es apretar cada que van tejiendo o sea aprieten ya es cuando vamos a soltar para que no quede tan apretadísima y aquí como ya está muy largo y mis brazos neta ya no alcanzan me volteo o sea literal me volteo así como abajo aquí echándole ganas ahí va ahí va ahí va ahora en este punto que es lo último me gusta agarrar un poquito de gel extra lo voy a poner aquí en la mesa para poder agarrarlo con los dedos porque estos mechoncitos como los tengo en capas este se ven súper desastrosos entonces agarro un poquito de gel como entre los últimos piquitos para que quede como lo más pues lo menos despeluchada posible la trenza yo agarro dos liguitas porque luego una se me revienta de pronto pero agarro dos liguitas y se las paso le doy unas tres cuatro vueltas voila quedó bien la trenza ok ahora vamos a acomodar lo demás entonces antes de acomodar esto de arriba quiero hacer como que me quedó un cabello volando vean nomás que coraje me lo voy a meter este no quiero que quede la trenza como de colita de rata entonces lo que puedes hacer es agarrar ya que estoy bien agarrada debajo agarrar tu colita de tu peine y como ir metiéndola para aflojar y hacer la pancake así como aplanarla ahorita les voy a enseñar como nada más aflójenla aquí yo la apreté mucho porque no quería que estuviera tan aguada de acá de hecho si la ven ahorita las espaldas así se ve la trenza entonces obviamente va perdiendo grosor sobre todo yo que la tengo en capa si lo tienen parejo pues no pierde tanto grosor lo que hago aquí es que ya que la solté de en medio la voy como abriendo poco a poco para que se vea como más anchita la trenza y no se vea tan de colita de rata te la puedes dejar como tú quieras a mí me gusta que se vean un poquito más abiertas y que no se vea tan tan apretada que la neta hoy sí me pasé de lanza y sí la apreté cañón de aquí abajo vean esto lo estoy haciendo con cuidado porque sí te puedes quebrar cabello haciendo esto o sea si lo tienes como muy maltratado muy delicado sí te lo puedes andar quebrando pero pues nada más se va dando con cuidadito aquí con esta situación que está un poco flojo y eso aquí es donde vienen a ayudar los amigos pasadores voy a aplicar un poquito de spray solo para los como flyaways como esta parte de aquí la caja no se necesita tanto pero puedes darle una pasada este nada más paso mi cepillito para asegurarme que quede bien aplanado esto por eso no me hice la trenza desde arriba porque quería hacerla como más de acá para poder tener el partido de enfrente porque me gusta mucho un look como muy relamido y aquí paso como entre un poquito de agua el spray el gel para que quede como de verdad súper 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 relamidísimo me encanta y ya nada más agarro unos pasadores creo que tres de este lado y dos para el otro lado ya que quedó como a mí me gusta me los pongo aquí y acá esto se los voy a enseñar desde atrás pero a mí me gusta mucho tomar dos pasadores y ponerme uno de cada lado como en la parte en la parte de aquí porque aquí luego la trenza se me suelta mucho entonces si quiero estar como muy muy peinada todo el día como que lo meto del lado de la trenza si me explico como aquí escondidito aquí no sé cómo se ve en este momento la trenza desde atrás pero confío en que se ve medianamente decente nada más quedó como ese cabello volando pero se lo pueden agarrar con los pasadores es lo que voy a hacer yo ahorita y bueno ahí lo tienen ahí tienen mi rutina de cabello sucio esto ya de plano les digo es como hoy que ya fue el tercer día que bueno prácticamente es el cuarto día pero bueno que ya fue el tercer día consecutivo sin lavármelo y la verdad es que es un estilo de como rutina que me funciona mucho para proteger mucho mi cabello les digo que tengo unos 5 o 6 años haciendo esto religiosamente y la verdad es que he visto mucha mejoría sobre todo en que no se me cae tanto cabello y que mi cabello no está tan seco y que crece más rápido además de que en general se mantiene más brilloso porque no le estoy poniendo shampoo todo el tiempo y no le estoy arrancando todas las partes buenas de ese cebito que hace el cabello mientras más largo lo tienes más pierde brillo hacia la punta y más se reseca porque los nutrientes no están alcanzando a llegar desde tu raíz hasta la punta pero ayuda a la hora de aplicar el shampoo seco y se te llega hacia abajo como que bajas un poco esa grasita bajas un poco de ese cebito y el cabello lo agradece un montón en cuanto a productos les voy a dejar todos los productos enlistados en la caja de información al igual que lo que traigo el día de hoy piezas clave como mi top mis accesorios labial pestañas pero les recomiendo que se chequen la cajita de info para que vean mis recomendaciones de shampoo en seco para coros cabellos secos normales y grasos y puedan elegir el que mejor les va a funcionar a ustedes algo que no mencioné durante la aplicación de shampoo en seco pero creo que es importante algunos shampoos en seco dejan un residuo como blanquecino yo los odio entonces todos los que yo les voy a recomendar acá abajo son muy buenos para cualquier tono de cabello porque no les va a dejar residuo eso es muy importante que no se vea esa peliculita como opaca o blanquecina que muchos shampoo en seco si dejan y la verdad no está nada padre especialmente para chicas con cabello oscuro como nosotras y pues ya eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse déjenme en los comentarios que les pareció les mando muchos besos y bye bye chau